Deja ya el teléfono, anda Jodía, es que estoy a ver si me contestan de algo 11 años de conservatorio y de danza Pa' acabar en la hostelería Cosas peores han visto, nena, no te vengas abajo Si lo intento, Silvia, de verdad que lo intento Pero es que esto es una cochambre Bueno, mira, que me han contestado en un restaurante Si lo quiero, el curro es mío Media jornada De 12 a cierre, 800 euros más propinas Joder, qué panorama, tú A ver, ¿qué días? ¿Libro? Pregúntalo, pregúntalo Me está escribiendo ¿Tú vienes a cobrar o a currar? La paca Vamos a ir a que nos comas todo el co... Ala, ahora lo bloqueas y otra cosa, mariposa Silvia, que no tengo nada ¿Te hago un bifo?